En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Víctor Váez, dirigente del Sol Azteca en Michoacán, se manifestó a favor de investigar a diversos funcionarios estatales, incluyendo al propio gobernador. La ley debe ser pareja. Con los anteriores y con los propios de esta administración, si hay irregularidades, que se les castigue, que se dé un ejemplo para que pueda dar también muestra de que en este estado no se puede ya transitar por la impunidad. Pero sí, desde luego, con sustento, con el respeto a sus derechos y con un juicio equitativo. Lo anterior a raíz de la entrevista de Justo Humberto Virgen a Edil Perredista de Chinicuila, quien denunció la semana pasada en una entrevista a nivel nacional que el cobro de cuotas del crimen organizado se efectuaban bajo el aval del mandatario estatal. Nosotros tenemos conocimiento ya porque nuestros diputados nos están dando información de que hay una cantidad inmensa de irregularidades, subejercicios, sobre ejercicios, desde luego hay incluso malos manejos financieros. En cuanto al tema de la cuenta pública 2012 y la confirmación del gobernador Fausto Vallejo de que sí se podrían encontrar ciertas irregularidades, pero que esto no es un robo, Váez comentó. Cuando aborda el gobierno del PRI, tomaron una dinámica que todos aquí ya conocemos, una estrategia de denostación, juzgaron a priori, acusaron sin sustento y hasta el día de hoy no hemos visto que nadie tenga una responsabilidad. Nosotros fuimos muy claros, si hay alguien que tenga una responsabilidad, que se le acuse, que se le sancione, que se le enjuice. El líder estatal del PRD dijo que no desean caer en la dinámica de acusar sin justificaciones, por lo que se hará la denuncia con los sustentos necesarios. Con información de Felipe Bárcenas, Informa Cuasar TV.